Por anticipación y cuidado al contragolpe, no es el más veloz pero sí, seguramente el más talentoso. Cagagua de Tazco atrás, Duamena, Eguaras, se proyecta Vigaray para el tercero... El que le echa el sello, el lazo, el cierra el partido en Sanzo Domingo, el contragolpe de Manuel de Libro del Real Zaragoza culminado por el lateral derecho, llegando a zona de remate, cual delantero centro, Carlos Vigaray, también para estrenarse esta temporada como goleador marca el madrileño, el de Leganés, lo hacen al corcón, el éxito de Alavés, del Getafe, Carlos Vigaray para el equipo de León, para el cuadro blanquillo en el 90 de partido en Sanzo Domingo, al corcón 0, Real Zaragoza 3. Este es el contragolpe, el taconazo de Cagagua, el pase de Duamena, el envío de Eguaras y la definición de Vigaray. 0 a 3. Disparándose, evidentemente.